Saludos tecno amigos, en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca Patrick's, modelo ACS, capacidad máxima 30 kilos. Esta balanza la puedes conseguir en otras marcas y otros modelos, lo importante que sepas identificarla porque es el mismo ajuste. He de resaltar que cuando entras a calibración hay que configurar todos los parámetros, por lo que empezaremos con el cambio de unidad. Con la tecla UNIT puedes cambiar de kilogramos a libras, no permite otra unidad. Pulsando la tecla CAL por más de 3 segundos entra al modo configuración. Suelta la tecla cuando te aparezca la palabra CAL y seguidamente carga las pesas patrones. Asegúrate que esté en el centro de la bandeja de pesaje para evitar errores de excentricidad y confirma con la tecla TARA. Paso siguiente, con la tecla CAL seleccionas la capacidad máxima. Para este ejemplo, configuramos a 30 kilos, confirmamos con TARA. En el siguiente ítem se selecciona la carga patrón, 30 kilos, confirmamos con la tecla TARA. Seguidamente se escoge la división. Avanzando con la tecla CAL podemos observar los múltiplos. Escogemos un múltiplo de 1 y confirmamos con la tecla TARA. Seguidamente se escoge el punto decimal. Aquí nos vamos a detener, a explicar. Un decimal y un múltiplo de 1 incrementa en 100 gramos. Dos decimales y un múltiplo de 1 incrementa en 10 gramos. Y tres decimales y un múltiplo de 1 incrementa en 1 gramo. Para guardar el cambio, confirmas con la tecla TARA. Hay que tener en cuenta que en esta balanza la división es de 1 gramo, pero la E de verificación es de 10 gramos. Si te interesa saber sobre esos conceptos, tienes alguna duda, hazlo saber en los comentarios y en esta comunidad le daremos respuesta. Retira las pesas y verifica si se configuró correctamente los parámetros. Y si los errores están dentro de los parámetros permitidos. Si ha sido de utilidad este video, suscríbete y dale me gusta. Seguiremos subiendo más configuraciones y más ajustes.